Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los Chupetones Oh my God ¡Acusa! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Cómo lo bailas! ¡Sabor! ¡Haya, hacha! Y que suene la guitarrita de Los Chupetones Oye, nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye, nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Y de Puebla Para todo el mundo Los Chupetones Oh my God Hoy, 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 nomás Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Venga, venga Vengan todas a gozar, que el fantasma va a empezar